¡Suscríbete! Los lobos, lobos, esteparios y la suerte, ha, sin comentarios, suena el teléfono. Déjate, no estoy tan fuso. No puedo un cigarrito. ¿Por qué no te lo fumas vos, más bien? Y hace algo por la vida. Anda, calla a ese perrito que está jodiendo todo el tiempo. Como tú, ¿no? Hijo de puta.